Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más a mi canal y si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, le des like y compartas. Este, pues ya vieron en el título del video que hoy les estoy enseñando el apartamento y haz de cuenta amigos que este video yo ya lo tenía, bueno tenía unos clips grabados, pues haz de cuenta que pues por una u otra razón no se dio, pero este, oh ya se los traigo, ya ando grabando y pues espero les guste y pues acompáñenme al apartamento. Miren amigos, aquí vamos entrando, déjenme cierro el carro, se me olvidó, ahí está mi carrito, miren que bonito. Miren, se me cayó algo amigos. Amigos, pues como están viendo, pues está la entrada, déjenme quito las chanclas, pero como ven tenemos alfombra y pues no queremos que ensucie tanto. Amigos, eso me pasa siempre por subir las escaleras, como que se me da el aire, no sé, y eso que hago escaleras en el gym. Miren, entrando amigos, ahí tenemos donde ponemos los zapatos porque haz de cuenta que, como les digo, pues la alfombra no nos gusta andar ahí con los zapatos en la alfombra. Bueno, aquí tenemos los zapatos, ahí están sus botitas. De este lado amigos, ¿saben una cosa? Espérenme, deja prender el foto. Ok, miren, pues así es. Aquí está la mesa. Antes que compré crema y se me acaba de caer. Miren, ahí está la mesa. La sala. Como pueden ver, ahí está la tele, las bocinas. Miren, es una compra que se la recomiendo tanto. Esa aspiradora roba algo bien. ¿Te das cuenta que cuando yo estoy limpiando así, nomás la prendo, me pongo a lavar los trastes y la aspiradora ajuva, hace todo. Mientras yo nomás lavo los trastes. Miren, ahí atrás de mí, amigos, está la cocina. Ahorita vamos a ir para allá. Aph樣ia. Estos que ven aquí, amigos, estos son... A veces para que el gato raduzme, pero ni lo pela. Los juguetes, el juguetito de los gatillos. Y, amigos, aquí tenemos lo que es donde va la internet y el toro. Este cuarto que ven aquí, amigos, pues este cuarto lo convertimos en el cuarto de los gatos. Como pueden ver, ahí está su comidita, su arenero, cosas así como unas botas del Giovanni, su arena. Acá arriba tenemos más cosas y ahí está la... Oh, acabo de descubrir algo en el teléfono, amigos, discúlpenme. Algo bien. Y pues ahí está la escoba, ¿no? Ese es el cuarto donde se supone que... Donde yo creo que aquí ese cuarto es para lavador y secador. Pero pues ahí es el pinche cuarto de los gatos porque no manches. Miren, los que tenemos gatos sabemos que apesta la casa, pinches gatos. Y eso que les limpio, les tengo esa cosa, miren. Déjenlo, esa cosa, para que huela bonito. Y ni así. Bueno, sigamos, acompáñenme. Bueno, ahí les mostré esta parte, que es pues la sala y pues donde está la mesa y el cuarto de los gatos. Ahora van a acompañar a la cocina. Miren. Pues haz de cuenta que aquí, amigos, está la cocina. Miren qué onda aquí. El torre. Miren, amigos, haz de cuenta que pues aquí está el microondas, está la estufa, los cajones, donde va el agua. Y algo que me encanta aquí es... Amigos, ignoren, ignoren eso. Eso, ignoren. Bueno, lo que más me gusta de aquí, amigos, es esto. Es la... ¿Cómo se dice? Para lavar los trastes, pues. La dishwasher. Miren, está bien cool porque pues ya no lavo trastes. O sea... O sea, haz de cuenta que cuando son muchos, pues ahí nomás los hechos, pero cuando son poquitos, como pueden ver, sí los lavo a mano. Miren. Bueno, y haz de cuenta que aquí... Ah, haz de cuenta que aquí hay otro foquito, amigos, se me lo voy a decirles. Ese es otra cosa, hay un foquito ahí, miren. Y pues aquí está... Esto que también se me hace bien nice, amigos. Que es... Es como para meter, pues, las cosas así. Como digo, oh, está cool para no usar otros cajones, ¿saben? Para tener más espacio. Miren. Aquí haz de cuenta que... ¿Qué hay aquí? Unos cereales, galletas. Aquí más cosas, más cositas. Y más cositas. Y al final, un garrafón. Pues, está la cocina, amigos. Y pues aquí está el refrigerador. Y sigamos a la parte del baño. Este es el baño, amigos. Dejen prender el foco. Ah, mira, ahí estoy yo. Uh-huh. Miren, amigos. Ay, no, siento como que miro muy gorda. Pero anyways, no somos... Ah, miren. Uh-huh. Bueno, aquí está el baño, amigos. Aquí, como pueden ver, es un espejo. Y lo abres y ahí tenemos cosas. Y pues... Pues ahí tenemos como... Este es mi agua de los entes de contacto. Febris. Mi spray. Una cremita para la cara. Ahí está lavar manos. Pues aquí está... Así es el baño. Miren, aquí está la pinche ropa sucia. Ignorenla. La pesa... Ay, amigos. Según yo limpié bien y ya viré que casi no limpié bien. Pero anyways, miren. Está esto aquí, amigos. Porque hace rato me andaba, pues... Disque yo peinando. Me andaba disque yo peinando, pintando. Bueno, no me pinté, la verdad. Nomás me enchiné las pestañas. Es que se cuenta que sí me quiero pintar. Y así, pero... Me da hueva. Y pues ahí está el baño. Sigamos al cuar... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es mi bebé. Es mi bebé precioso. Ay, amigos. Amo, amo, amo a la orejita. No, no es que tiene un problemita, amigo. No puede caminar, pero sí lo amo. Miren, pues aquí es el cuarto principal. Ya que venimos de acá, entramos. Ahorita, amigos, estamos en proceso. No sabemos... Miren, la verdad no sabemos si comprarle base a la cama o no. A mí, honestamente, en mi opinión, a mí me gusta que esté el colchón así en el piso. Y como les digo, no es piso, es alfombra, pues se me hace mucho mejor. La base a mí de la cama, a mí no me interesa tanto. Y tenemos aquí para cuando compramos una tele, como ahorita usamos el proyector, no es como que ocupemos una tele ya, ya, ahorita. Pero el Giovanni compró este cajón para cuando agarra una tele y pongamos ahí ropa, esto y lo otro. Pues como pueden ver, amigos, aquí está el espacio del Giovanni. Que ya les había dicho cuando grabé el otro video en el apartamento cuando veíamos en México que el Giovanni tiene una colección de monitos. El único que conozco es... Ese es el Spider-Man, el de Among Us, ese es el Naruto, Naruto chiquito y los demás monitos que no sé. Bueno, el caso es que aquí está el espacio del Giovanni. Todavía no lo acomoda bien, pero ahí la lleva. Y sigamos, porque acá está el closet. Ay, no sé, miren. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Miren, aquí está nuestro closet. ¡Tatán! Este lo que ven aquí es del Giovanni. Como pueden ver, todas sus camisetas ahí, pues bien acomodaditas. Ahí más o menos acomodado. Esa toalla, pues, anyways. Y mi lado, que está todo chafa. Que no lo miren. Mi lado, no lo pueden ver. No, 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 no. Amigos, yo soy una persona muy desordenada. O sea, hay que ver mejor. Mira, al lado del Giovanni. Bueno, sigamos. Dejen apago el foco. Entonces, como pueden ver, amigos, pues es el apartamento. Está de bonita, lenta. Y haz de cuenta que tiene como un balconcito afuera. Bueno, nunca hemos salido, la verdad. Esa es la primera vez que hemos salido. Miren. Ay, que alguien me diga cómo... Miren. A ver, es para el otro lado. Miren. Oh, así se abre, amigos. O sea, es la primera vez que estoy saliendo aquí, amigos, ¿ok? So, no me busquen. Ok. Miren. Aquí es un pequeño balcón. Ahí están a quedar, gatos. Ay. Aquí es un pequeño balconcito, amigos. Que es la primera vez que salgo. Miren. Y, pues, ahí está la silla para cuando salgamos. Amigos, no había visto que ahí hay una mesita. Y me voy a poner así como cositos de Halloween aquí pegadas. Bueno, sigamos. Ya hay que meternos. Está bien bonita, aquí la verdad. Muchos árboles. Bueno, sigamos. Ahí están los gatos. Como les digo, la primera vez que salía ahí. Ay, me gusta empezar con mi novio. Está platicando. A ver, ¿cuándo se venga? Me gusta, ahí la verdad. Y aquí un piloto para cerrar. Espérenme. Espérenme. Ahí está. Ahora sí a encerrarme. Está bien, ahí la verdad. No había visto bien. Ay, un pinche mosquito. Ahí está, amigos. Pues, este es nuestro apartamento. Mío y de mi novio. Y, pues, espero les haya gustado. Y, pues, ahorita se cuenta que estoy pensando en ahorita hecha lavar ropa, pero no sé. No sé si me quedan acompañada. Ahorita voy a ver si he hecho lavar ropa o no. Bueno, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Pues, espero que les haya gustado este video. Y, pues, muchas gracias a toda la gente que, pues, está al pendiente. Que está viendo mis videos. Que deja su like. Y, pues, les dije que iba a lavar ropa, pero, pues, ya me aflojera. A lo mejor mañana. Porque mañana voy a grabar otro video, amigos. Y, pues, espero que tenga un hermoso, precioso día de hoy, mañana y siempre. ¡Hasta la próxima!